En el marco de la celebración del Día del Idioma, el SENA en la Universidad de la Amazonia socializaron la Jornada de Fortalecimiento de la Gestión de Información con el objetivo de avivar la llama de la lectura en la comunidad, aseguró José del Vibargas, director del SENA. Bueno, el SENA como una institución de formación en alianza con otras instituciones ha querido desarrollar un importante evento para el fortalecimiento de la gestión de la información. Hoy en día cuando la información nos llega por muchos canales, la gente no sabe si está informada o desinformada y nosotros lo que queremos hacer es a través de la red de bibliotecas que tiene el SENA junto con otras instituciones promover el uso de la buena información, pero también el uso de la lectura. Ya la lectura no se puede hacer única y exclusivamente a través de los libros presenciales sino a través de nuestra red virtual de bibliotecas para que el público en general pero especialmente nuestros aprendices y la comunidad SENA en alianza con las otras instituciones puedan hacer uso de la inmensidad de la información que tenemos nosotros para la formación, para la investigación y simplemente para estar bien informada. Entre las estrategias que se tienen para incentivar la lectura se encuentra la alianza que se ha logrado con la red de bibliotecas a las que cualquier persona puede acceder de manera digital. Nosotros ya tenemos convenios con diferentes bibliotecas a nivel nacional, lo queremos hacer a través regional, tenemos una red pública de bibliotecas a través del SENA de los 117 centros de formación que tiene el país, pero tenemos unas bases de datos de bibliotecas virtuales muy, muy, muy grandes y la idea es que podamos acceder precisamente, ya podemos obtener libros de última generación para la investigación, para la formación, para la lectura crítica, es decir, para cualquier tema que nos interese podemos acceder a esta información. Entonces la invitación que estamos haciendo precisamente es promoviendo hoy precisamente en el Día Internacional del Idioma el tema de la lectura dentro de nuestros aprendices pero también dentro de la comunidad en general. Esta se convierte en una modalidad novedosa impulsada por el SENA y la Universidad de la Amazonia para que todos los interesados en la buena lectura puedan acceder más fácilmente a la información deseada.